¡Hey! ¿Qué pasa gente? Hoy estamos aquí para hacer un nuevo vídeo de mi canal. Sí señores, bienvenidos y bueno. Hoy voy a tener que hablar muy flojito, ¿vale? Porque si estáis escuchando, se escucha a mi abuelo a roncar. A ver, espera. A ver si puedo subir el audio y se escucha. Bueno, no sé si se habrá escuchado. Pero bueno, no puedo hablar muy flojito, o sea, no puedo hablar muy fuerte, perdón. Y lo que voy a hacer hoy es enseñaros a cambiar el... ¿Cómo decirlo? Cambiar el personaje, ¿vale? El mini, el sprite, pero el personajito pequeño, ¿vale? Así que supongo que me entenderéis todos, porque muchos me lo han pedido. Y no sabía cómo, cómo... Bueno, no sabía cómo, ¿no? O sea, no tenía ganas de hacer el tutorial. Así que cuando ahora estábamos por la noche, estaba aquí un ratito el room hackeando, ¿vale? Y como no tengo muchas ganas, estoy aquí mapeando. Como no tengo muchas ganas, pues de mapear, porque estoy cansadito. Pues digo, coño, hago una pausa de unos 20 minutos, que es más o menos lo que durará el vídeo. O menos, no doy ni puta idea. Y le enseño a mi gente cómo hacer esto, que básicamente es de las pocas cosas que le darían. Bueno, para cambiar gráficos, obviamente. O sea, después quedan muchas cosas que podéis ir investigando vosotros mismos. Claro, yo no lo puedo enseñar todo. O sea, vosotros también tenéis que investigar. Lo que vamos a hacer es, vamos a entrar al pack de programas. Yo os digo, lo siento mucho si se me escucha flojito. Y yo después intentaré subir el audio, pero es lo que hay, ¿vale? No quiero despertar a mi abuelo y también quiero subiros un tutorial. Así que lo siento mucho, tío. Vale, le damos a NSE, ¿vale? El 1.7.5. Y ahí está. Ejecutar. Es que, tío, no para de roncar y me estoy meando de risa. Ay, señor. Bueno, le damos a File, Open. Además quería hacerlo ahora, por la noche, porque después, por el día como que es peor, ¿no? Está mi abuela de aquí para allá, porque yo el PC lo tengo en casa de mi abuela. Y... Y grabo aquí. Porque mi otro PC se me ha estropeado. Así que, tengo que aguantarme, bueno. Iba a abrir mi room, porque es la costumbre, ¿no? Pero bueno, vamos a abrir el... El de editar las cositas. Bueno. Aquí está. Ya le hemos abierto, ¿vale? Fijaros como lo abro yo. No puedo estar en... Venga. Tenéis que darle a no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, no sé cuánto. Porque la verdad es que es bastante fácil. Bueno, aquí está nuestro personaje, ¿vale? Nos sale aquí. Y podemos editarlo directamente desde aquí. Que la verdad es que si queréis hacer pocos cambios es recomendable. Si no, lo que podéis hacer es darle a File, Export, Export, Bitmap. Y lo guardéis donde queráis. Vale, 1 a 1. Vale, aquí veis que lo tengo todo hecho una chacuza. Porque estoy hackeando y no sé. Pero después lo limpio todo. O sea, cuando acabo de hacer las cositas que me toca hacer, pues lo limpio. Bueno, una vez estamos aquí, lo que vamos a hacer es vamos a editarlo, ¿vale? Vamos a ponerlo a nuestro gusto. Yo, por ejemplo, voy a cambiar esto así. No os copiéis, ¿eh? No os copiéis. Esto es mi estilo. Bueno, podéis hacerlo porque la gana. Si os queréis copiar ahí a vosotros. Ahí está, ahí está, ahí está. No me digáis que no me da chulo, chicos. No me digáis que no me da chulo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es una vez... Uy, vaya, 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 vaya. ¿Qué ha pasado? El error. El error no se nos ha editado bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Muy fácil. Lo que vamos a hacer es, ¿veis? Aquí está. O sea, esto está mal. Vale, fuera. No lo guardamos, no lo queremos. Vale, vosotros diréis, oh, inmortal. ¿Lo has hecho? ¿Lo has hecho? ¿Lo has hecho? No. Se me ha olvidado, ¿vale? Porque yo lo hago todo de la forma. Y os estoy enseñando la forma fácil. No sé, a mí me gusta la forma difícil, por así decirlo, pero más rápida. Bueno. Pues guardamos como antes. Lo que vamos a hacer es darle a editar. Y... Vamos a... Archivo. Guardar como. Y ponemos png. Oye, no es que esté hablando flojo. Es que estoy hablando como sexy, ¿no? Vale, guardamos como png. Y esto ya no nos vale, ¿vale? Porque este es formato punto bmp. Entonces esto no nos sirve. Lo podemos borrar. Todo lo movemos. Y lo podemos editar. Venga. Pero bueno, que se abra. Aquí veis programa de Visual Basic. Que lo he hecho yo mismo. Mierda, no está pasando un mosquito por la pantalla. Vale, editamos esto, así. Pim, pam. Uy. Mierda. Así. Tal cual. Uy. Ay. Yo lo edito así a lápiz. No sé, no. Me apetece coger el bote de pintura. Mua. No sé. Me da pereza. No sé si se estará escuchando bien. Insisto. Es que no. No, no, no. Vamos a ponerle ahí. Esto que me parece que me ha grabado bien. Vamos a ponerle ahí un abogado. Guapo. Qué brazo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es darle a seleccionar. Vamos a Control-C. Archivo. Nuevo. No guardamos. Control-V. Esto lo adaptamos a Control-V. Guardar como. Y. Cero barra baja cero. O sea, reemplazarlo así. Una vez que hemos hecho esto lo que vamos a hacer es vamos a entrar en el Characermaker Pro. Que está por aquí, por aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde está Characermaker Pro? Aquí. Y lo que vamos a hacer es esto nos va a dar unas cuantas paletas. ¿Vale? Entonces, aquí veis que nos faltan. Yo lo que os recomiendo hacer es nos metemos aquí y hacemos un imprimir pantalla. ¿Vale? O sea, hacemos una captura. Lozap. Trec. Gracias.